Hoy es un día muy especial para todos los veteranos de guerra porque perdimos 323 compañeros tratamos de honrarlo todos los años desde acá de Matanza porque la verdad tenemos muchos compañeros, tenemos unos cuantos acá en Matanza y tenemos a las mamás voy a contar con la mami, la demás una está quebrada la otra enferma, son personas de 87 años adelante y la verdad que son nuestras mamás y nosotros hermanos de los que quedaron custodiando el mar argentino y lo vamos a seguir haciendo hasta que Dios quiera y nos dé salud así que la idea es poder seguir haciendo este tipo de actos le tengo que agradecer a las escuelas que hoy vinieron a pesar de mal tiempo le tengo que agradecer a la fuerza de seguridad, a Tránsito, a la ambulancia bueno, a todos los compañeros que hicieron, a la gente de la banda musical de la municipalidad, bueno, a la gente de audio a todos los que hoy dejaron de hacer sus cosas para poder compartir este momento y este minuto de silencio y esta entrega floral casualmente decía un compañero nuestro hoy prendimos la televisión y lo único que se hablaba era de la apertura del dólar y no se habló en ningún momento de los 323 pero nosotros, mientras tengamos vida, siempre lo vamos a recordar lo llevamos en el corazón a la Argentina y por eso la defendimos y la vamos a seguir defendiendo y vamos a conmemorar cada acto y cada compañero que haya regado su vida por eso ¡Gracias!